Francisco, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien. Y bienvenido al Cosquín también. Primero. Primera vez. Primera vez que venimos súper contentos. Estábamos esperando muchísimo este momento y la verdad que lo vivimos de una manera hermosa. Se notó. ¿Cómo fue esa convocatoria? Contanos cómo se vivió esa previa cuando finalmente forman parte de la grilla. Es que la previa la venimos sintiendo en realidad desde el día que nos dijeron. O sea, hace meses van a tocar ahí ya, no lo podíamos creer, y a poquito íbamos viendo las bandas con las que íbamos a tocar, el escenario, el horario, la gente, todo lo que iba pasando. Y hoy, nada, empezamos a caer realmente cuando veníamos del hotel al predio y veíamos las colas de gente y todos decían, no, esto va a ser una locura. Y de hecho lo está haciendo. Es una locura total la cantidad de gente que hay y lo bien que está saliendo todo. O sea, el día es mejorable, todo está bien, todo. Al armar la grilla, por ejemplo, cuando deciden estar, bueno, cuando son convocados para estar en semejante festival y con una lista relativamente corta, ¿no? Porque no pueden estar como presentándose en la Tena, por ejemplo, con un set mucho más grande. Claro, sí, es diferente a un show propio donde vos haces como, pasás por varios estados, elegís, bueno, en este caso venís a la guerra con todo, tratamos de tirar 8, 9, las 10 canciones que nos toquen, las mejores, las que creemos que el público más conoce. Y bueno, de captar ahí la atención de que la gente que no nos vio nunca se vaya diciendo, upa, me gustó la banda. Me gustó, claro, conociéndolos. Y es como un regalo, ¿no? Después de tanta pandemia, tanto encierro, no sé qué, de repente también forma parte de la grilla de uno de los festivales más importantes del país, me deciden. No, no, es una locura. O sea, para nosotros, que somos una banda, no sé si joven, estamos transitando a los 10 años, pero esto es un regalo hermoso para nosotros, poder estar acá y compartiendo escenario. ¿Qué sé yo? Estuvimos con Eruca Sativa, Wos, Enma, todos, Ciro, Guasones, o sea, los auténticos. Se viene Sky. No, no, Sky, Bavasonico, acá va a pasar sueño pescado. No, no, es una cosa divina. Te encontrás con un montón de colegas, conocés un montón de músicos que solo los veías y los escuchabas y ahora estás acá con ellos. Y que a ustedes los reconozcan también, porque sentirse parte a partir de ahora. No, no, yo te digo que hoy hice el experimento de decir, bueno, voy a salir un poquito a caminar y pensé que iba a pasar desapercibido y no, realmente el cariño de la gente y el reconocimiento es absoluto. Todavía no lo puedo creer. Estoy, el que escucha, está arriba, así. Es que estoy muy arriba. Es que no es como para no estarlo, por supuesto. Aparte digo, linda la grilla, yo soy de Plata también, y digo, sueño de pescado, cruzando el charco, Guasones, muchas bandas, él mató a un policía motorizado, platense. Posparon el escenario. Pospamos el escenario. Sí, sí, la verdad que sí, todo muy lindo. Ahora en algún momento quiero poder salir y ver los demás escenarios también, pero nada, muy contentos y agradecidos con estar acá. Francisco, y esto arranca así, ¿no? Con Cosquín y después sigue con un año muy importante para ustedes, porque es la salida del disco, por fin. Así es, falta nada, 12 días. El 24 de febrero sale nuestro nuevo disco, que lo estuvimos trabajando durante toda la pandemia, con Juan y Pepe Bersuit, y lo presentamos el 12 de marzo en el Estadio Atenas de La Plata, ya es nuestro tercer estadio, y ahí arrancamos la gira, como siempre, primero en La Plata y luego por toda la Argentina, Uruguay, y este año tiene la particularidad de que por primera vez vamos a ir a España, bueno, Madrid, Barcelona y varios lugares más, así que nada, súper contentos con esto. Déjame decirte que me pareció súper linda la iniciativa del fogón acústico, también dando de la chance a la gente que tenía la entrada para el Atenas, poder estar disfrutando de eso que es único, para el fan, te digo, fanatiquísimos, estaban ahí como locos queriendo participar para poder meterse en el fogón. Es como un mimo para la gente que ya tenía la entrada, es íntimo para poca gente, pero está bueno, va a estar lindo, eso es el día del lanzamiento del disco. ¿Las canciones son del disco o también va a haber una cosita? Va a haber un poco de todo, es más que nada estar con la gente ahí, tomar un farneo, una birra, tocar unos temas desenchufados, hablar del disco es un momento así, más que show, es una juntada, viste, con la gente, algo así. Fran, gracias por estar aquí en La Carpa. Gracias a ustedes, muchas gracias. Y felicitaciones por estar aquí en esta primera vez en el Cosquín Rock.